Muchas veces la gente dice, ¿por qué repito siempre la misma situación? ¿Por qué? Y si hago todo bien, si le pongo fe, si le pongo corazón, pero resulta que otra vez se vuelve a presentar la misma situación del pasado, o sea, supongamos el mismo hombre tóxico, la misma mujer tóxica, o la misma situación de desilusión, en el plano que sea, ¿no? En el dinero, en la abundancia, en la salud, y a veces tiene que ver con una falta de aprendizaje, y claro, sé que a veces las personas dicen, pero ¿qué cosa tengo que aprender? Ya sé que no me tengo que acercar a un hombre tóxico. Bueno, quizá esa es una parte del aprendizaje, pero falta algo más, ¿no? Porque de hecho apareció otra persona, te hizo el mismo cuento, caíste en lo mismo, Entonces, a veces se trata de desarrollar un poco más de inteligencia emocional para que cuando vos conoces a alguien o vivís en un determinado evento, veas las banderas rojas, veas las señales, y para eso hace falta un poquito de inteligencia emocional o una buena intuición. La intuición es muy sabia, ¿no? En general, las veces que yo no le hice caso a mi intuición interior, me fue mal, y después me di cuenta que tenía que haberle hecho caso a la intuición. Entonces, o una buena intuición o inteligencia emocional para ver las banderas rojas, a ver, alerta, esta situación se parece a las dos, tres situaciones del pasado que siempre se dan en mi vida. Bueno, intento corregir las cosas, no da resultados, siguen apareciendo las banderas rojas, se terminó, hay que saber decir basta, hay que saber decir no. Si no, uno queda otra vez enlazado en la repetición. Entonces, toda la repetición de eventos, personas, el mismo tipo de relación tóxica, siempre me pasa lo mismo, doy vueltas en círculo, tiene que ver con aprendizaje donde uno tiene que levantar la frecuencia. Porque en mi manera de creer, uno es el creador de su propia realidad. Entonces, si vos te guías por esto que digo yo, ¿cómo yo voy a estar creando esta realidad donde me pasa lo mismo que me pasó hace un año atrás, y que hace tres años atrás, y que hace diez años atrás, Rodrigo, pero es que yo no soy tan tonto. Es que uno crea la realidad a veces desde las heridas internas, desde la parte no consciente, desde lo que no ha sanado, en definitiva, desde el caos interno. Entonces, ese caos interno es tan poderoso que crea realidad, y vos decís, no, yo no soy tan tonto, ¿cómo voy a crear esta realidad? ¿Cómo voy a traer una persona narcisista a mi vida para que me joda la vida? Pero de hecho, la trajiste a la persona. De hecho, no hiciste caso a las diez banderas rojas, a las diez señales que te dicen, esta persona te va a joder la vida. Y no lo pudiste ver. Entonces, ahí uno tiene que pensar en un cambio, en una limpieza, en una transformación, y la limpieza va mucho más allá de, voy a alinear los chakras, o voy a hacer una limpieza de la energía del hogar, o voy a hacer una limpieza con Reiki, o voy a hacer una limpieza mágica, como hacemos las personas que hacemos este trabajo. O sea, todo eso está muy bien. O limpieza pránica, o limpieza con tus guías, o limpieza con algún tipo de entidad que es de tu devoción. Bueno, está todo muy bien eso, pero también tenemos que trabajar la parte mental o la parte, digamos, psicológica de crecimiento interior. Porque podemos hacer un montón de limpieza energética, pero si el caos interno es tan grande en tu inconsciente, es tan poderoso ese caos interno, va a seguir creando realidad. Quizá va a tener menos fuerza porque las energías están más alineadas, puede ser, pero en mi experiencia se vuelve a crear caos. Porque somos una unidad, no es que solo todos los problemas se van a arreglar desde la limpieza energética. Hay problemas, por ejemplo, podría ser, no puedo perdonar a alguien que no se va a poder resolver desde lo energético, desde una limpieza, sino que es un aprendizaje que hay que hacer. Entonces esa falta de perdón sigue creando realidad en ese nivel vibratorio. Entonces vos decís, me voy a hacer una limpieza para soltar, olvidar y perdonar. No, para perdonar vos tenés que hacer el aprendizaje del perdón. Y tenés 100 caminos distintos, pero tenés que abordar uno. No te da resultado otro, no te da resultado otro, no te da resultado paciencia. Pero es un aprendizaje interno el del perdón. Por eso a veces la gente cuando no lo entiende dice, quiero un ritual para olvidar. Eso no es la solución, no es la sanación. Si vos te tomás una pastilla y te olvidás de la persona que te destruyó la vida, y vos decís, listo, me olvidé, estoy más relajado, pero internamente esa persona va a seguir estando en tu inconsciente, va a seguir generando problemas. O sea, no esa persona, porque esa persona físicamente no está en tu vida, sino que dentro tuyo hay algo que no está bien, aunque vos no lo podés encontrar, no lo podés detectar, porque tomaste la píldora para olvidarte, y no solucionaste nada. Ahora tenés, no tenés uno, tenés dos problemas, porque ahora necesitas localizar lo que te genera todo esto, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio, para mí, de chip mental, emocional, espiritual. Fíjate qué creencias te hacen bien, porque a veces estamos aletargado dentro de algunas creencias religiosas, espirituales, que ya nos dejaron de hacer bien. Nos dejaron de ayudar a sentirnos conectados espiritualmente, a sentir que somos seres espirituales. Por ejemplo, a mí me pasó eso con el cristianismo, hasta que en algún punto lo tuve que dejar. Pero yo no digo que esté mal el cristianismo, digo que a mí llegó un punto donde no me cerraban las cosas, ¿no? Y busqué otro camino. Entonces a veces hay que repasar las creencias que uno tiene, ¿no? Porque muchas veces las creencias son por repetición, porque te lo dijo tu mamá, porque te lo metieron en la escuela, porque los curas te dijeron que la realidad es así, que Dios es eso, ¿no? Dios es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que castiga. Entonces las personas pensamos en términos de culpa. Pensamos que tal persona tiene que pagar, o que si nosotros nos equivocamos, tenemos que pagar también, porque nos han metido eso en la cabeza. No sé, te digo todas estas cosas a ver si alguna te resuena.